Cumpliendo con todas las medidas de seguridad frente al coronavirus, siguen en marcha las clases de corte y confección y bolillos para los vecinos de la localidad. Los interesados podrán disfrutar de una entretenida experiencia dirigida a toda la ciudadanía. La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva recuerda que ya están en marcha las clases de bolillos y corte y confección. Los interesados en recibir clases de corte y confección podrán hacerlo en los siguientes horarios según el núcleo. En Manilva los martes de 3 y media a 7 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. En Sabinillas los lunes de 3 y media a 7 y media de la tarde y miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Edificio de Usos Múltiples. Y en el Castillo los lunes de 4 y media a 8 y media de la tarde en el Hogar del Jubilado. En cuanto a las clases de bolillos se impartirán en Manilva los miércoles de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. En Sabinillas los miércoles de 3 a 7 de la tarde y jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Edificio de Usos Múltiples. Los precios son los siguientes. 30 euros trimestrales para los no pensionistas, 15 euros el trimestre para pensionistas, 40 euros anuales para pensionistas y 80 euros anuales para no pensionistas. Solo se pueden inscribir personas empadronadas en el municipio. El aforo de usuarios será limitado y se guardarán todas las medidas sanitarias por la COVID-19. Para inscripción o información pueden ponerse en contacto con la delegación en los teléfonos 603-614945 o 619-724996.